no no ya está grabando fíjate ya contaste un nuevo amor ya contaste un nuevo amor agarra agarra mi hermano te amo el hombre es adorable conmigo 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 con la vez y no le gusta porque siempre anda con chamarra es de o suel y mire ve yo mismo la persona que venden allá obviamente siente bastante calor pero mire ve si tiene papadito mi amor de que esta gente ridícula Ah, disculpa, así son. Tiene pena. Tiene pena, diablo. Mirame, ya estás igual que... Diablo, estás igual que la chica. ¿Cómo? Te gustan pelonas. Guau, qué linda. Dejé de tocarla a mi novia. Mire, mire. Mire, me agarró la mano. Mire, me agarró la mano. Mama, ese que encontró por qué años, que los dos parecen calajas. Mama, ese puede ser la única novia que puede tener. Ah, ya está celosa, no loco, una muñeca. Ya, no, yo te voy a golpear. No molesté, po. Pero se te voy a andar celando yo. Y con esta muñeca ahí me está celando. Ahora fuera de verdad, hija. Imaginaste. Por eso quedo solo celando con las monas, pasa. Sí, sí. El día que yo te llegara a celar, no te voy a celar a vos. Ah, ¿y por qué hablas? Va a celar a la chava. Ah, o sea, voy a celar algo bueno, no. Pero el día me abraza, mire. Ya te quiere, va. Lo que quiere. Lo que pasa es que en vez de que... Porque será... Ah, o sea que... Porque era que son los gorditos que usan para abrazarlos. Porque hay ocho, hay ocho, lo agarran para abrazarlos. La bicha y a vos te agarran los bichos para abrazarte. ¿Cómo fue? Que los gorditos los agarran para abrazarlos, la gente. Ustedes agarran a los ocho porque hay bien calientitos. Y el diablo agarran las mayeris y también dicen calentito. Ah, ¿qué? Y a mí que me agarran. Ah, hoy no. Ah, hoy no. No, ya está ya. Ya está, ya está. Ok, no me acuerdo. Ah, ok. Ya le ha dado un cambio. Apoy a ensalada. A comer ahorita. Yo estaba, mireme. Yo me he de una cama. Yo me he de una cama. Yo me he de una foto. Uy, esa era yo cuando era gordita. Que gordita. Centurado. Sí, eso se entró. Ah, pepe, ¿no? Oye, ¿cuándo estuviste así de gorda? Sí, sí. Cuando viví en la barra. O sea, fue más que la vez que te engordaste en el canal, va. Sí, es que fue mucho testado. Sí, sí. Oye, la gente. Mucha vida. Mucha vida. Y esa era vos. Mucha vida. Era obesa. Tabacachetona. Bueno, no obesa, pero sí era bien gorda. O sea, ya había estado gorda. No sabía que era la arrugada. Oye, que antes sí le daban, hoy ya no. Comida. Ha cambiado. Sí, que como también comida. Pero no, no comes, señora. Era hasta la papá se me agarraba así abajo y todo. Y los brazos hacerte. De, demasiado. Porque ahí estaba, ni te conoces, ni parece que se fue. Ahí estaba Florco Julio. Ajá, hoy la Alejandra se me acordaba un montón. Ya ve. Se le mira redonda la cara a Alejandra y ya otra vez. Hola. Ya ves que yo soy bonita. Oye, hasta la persona me acepta. ¿Y antes? Porque me dijo que soy bonita cuando otras personas me quieren bajar. Ah, por decirle que sos hermosa y tal vez logras algo más. Sí, porque estás cerca. Sí, porque usted me queda bajando la autoestima y dice no me corta. No le hagas caso, mi amor. Pero ahí es Pérez porque... Empúcate en mí. Pero mire, me pasa. Por ejemplo, una vez no recuerdo qué comentario me hizo Pérez. Entonces Pérez y yo me quedé de calvo asensiva. Entonces Pérez le digo, Pérez le digo, disculpenme lo que le voy a decir, Leo. Pero ese comentario a mí no me gusta, Leo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empiezan bajando su autoestima, Leo. Ajá. O sea, tal vez muchas, muchas mujeres le dicen cosas como, ya vos estás así, vos estás allá. Ajá. Pero con la mente se va poniendo más débil. Ajá. Entonces, pues esto está desde que... ¿Qué comentario era? No, no. ¿Qué dijo la B? ¿A qué refiere Pérez? ¿Qué dijo usted Pérez? Que no, que estoy diciendo de que hay muchas... No, Pérez. No, lo puse de ejemplo, Pérez. No, lo que se dice es que tal vez hay muchas personas que tal vez intentan bajarle como la moral a una persona, a una mujer, así como bien. Ajá, mañana está. Ah, pues Pérez tiene la culpa. Dígame, ¿es feo a mí? Pero más de vos, ¿cómo agarras al diablo? ¿Y cómo le decís feo? ¿Le decís? No, 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 no. Si a mí de verdad me afecta. ¿Crees que a mí me bajas las autoestimas a dicha? Claro. Y si me afectaron sus comentarios, ya estuviera como la calaca, de verdad. ¿Cómo? Así muriéndome pues. O sea, me refiero que si me afectaron sus comentarios. Pero en cambio, más comer. Ajá, exactamente. Ajá. Para que vean que no me duele. Es como cuando otras personas dicen que cuando se enamora o las deja el novio adelgazar, yo más engordo, por eso no quiero tener novio ahorita. Ajá. Ajá. O sea que voy a enamorar a esta, Alejandra. Ajá. Con razón, abajada. Ajá. Yo estoy subiendo entonces porque está pasando. O sea que. Eso la enamora es gorda. Enamorarse gorda. Ajá. ¿A la quiere decirle a Alejandra también? Mire, yo ya no me veo en los cuadritos. Ajá. ¿Qué es pegas? Faye sabe que a mi. Ajá. Faye sabe, Faye sabe, ¿qué sabe? Faye sabe que sí estoy enamorada. O sea que él conoce de quién? Faye sabe. Él sabe de quién? Faye sabe tu secreto. No, pero dice que me vean los dos y sabe. Faye y yo, sí. Faye y yo. Faye y yo. Está cayendo. Faye, está cayendo. Faye. Es que es grave. La ves y se pone nerviosa. ¿Cómo está jodido? Ajá. 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 Tienes que preguntarles a Faye? Alemanyeli ¿P Hazla a anayeli? ¿Pregúntale a Faye? комpeleando. Andamos peleando. Ajá, ajá. En alawndown aparece su culpa. Ac ε �wa Roasterno. Se agarra aisty. O que se agarra a la persona me infectó. No, Makingamarne 2016. Tienes que combinó lauela? Ven a la reconciliación. ¿A donde peleas? Pues a cuando no sería. Mire m. A vez. Si responde la metia abajo de ese cabal el nombre de ella. la calaca mi amor la calaca mi amor a vos no entendis no entendis ah como estaba antes gordita ahorita si mira que gorra grave antes no ya tengo pa' y la mesa para cuando pues a la vez si no si ahora están supuestamente ahora están a ver si aquellos días en el canal si no cuando iba a la escuela cuando yo así le agarraba los cachetes como que no viste la foto esta fue ahorita no la viste ahorita ya vas a ver y parece que es ella mire mire yo que me acuerdo yo que me acuerdo y bien se va a recordar le decían como pingüinos pingüinos le decían porque hasta caminaba como la gladi porque así porque así corría de los gordos de los gordos cuatro sábados como 140 quizás no 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 hasta el pelo tenía recortadito si le miren la cara marciana mire esta es extraterrestre esta es la besi real y esta es extraterrestre osea que vos sabes que es ser gordo era mas gordita la besi ahi tambien estaba gorda y hasta la panza la loca y los pocos tambien esta es que era bien gordita no demasiado y quiero regresar lo mismo tiempo pero si eres muy grande ella no te quiere gorda yo soy yo un gran bagre te ves asi de dulce y ese bagre ah esta si se puede mirar por las piernas todo saludoso de nota que los pobres esa es la sombra la sombra del agua dice que que estaba dentro de la posa de la piscina ya son residentes o son viejas tambien viejas y que estabas haciendo allí osea que vos siempre te ha gustado su martes fotos asi o es que llegó uno pero si Hugo Gámez de San Salvador vino a tomar una sección de fotos allí sección 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 no usen eso porque ahora estan quedando pelona pero era porque eras pobre y no tenias ni que comprar una plancha de pelo osea consecuencias no usen esas no 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 recombinación no pero recomendación no hagan lo que hace la consecuencia del pelo como lo tiene ahorita bueno consecuente de usar plancha ah bueno si si esas son las consecuencias de plancha pero no lo dijo dos minutos pasar con dos gringos es que dijo consecuencias no usar una plancha de algo asi entonces seria recomendacion asi que saber lo dicho ajah esta es la consecuencia bueno pero lo dijo bueno yo le quiero saber a que ahora vamos a pasar pues esta lleno esta lleno toda la gente esta sacando para andar no creo esta 24 horas abierto aqui de miércoles a domingo esta 24 horas al dia no no asi que asi que miércoles a sábado 24 horas ahora nuevo lugar para venir wow a comer depende vamos a ver los precios seria ultima vez que venimos a este lugar porque nos vemos si pues si mire que estamos en la en la zona high del salvador santa elena vieja es caro va el agua wow de aquí esta la embajada de la par la embajada americana la prima también mire el edificio que están allá al final v todavía están ahí creo yo vuela a las 22 y 2 miren en una mesa hay como una familia asi como nosotros en puros quizás están esperando que terminen ellos para nosotros meternos ah ah hay gente todavía está abierto las pupusas creo yo ay dios entonces llega navidad yo sin ti entonces 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 pupusas ya se vieron en mitad de nosotros entonces pupusas ah ya entecla en la salida allá donde dijimos siempre va ah 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 entonces porque 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 ya se echaron a toda la gente para unir las mesas no importa no importa no importa y así no 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 antes dios somos libres de irnos la calaca lo siento mucho nos vamos nos aburrimos de esperar y no nos pidieron adiós adiós